Hola, muy buenas a todos, yo soy Draco, ¿cómo era? Se me olvidó mi propio saludo, imagínate, ¿cómo es eso? Hey, muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Aquí Ako Reportados, espero un nuevo video más, y en esta ocasión estamos en el especial, mi perro me está mirando extraño, se mamó. Estamos en el especial de mil suscriptores, la verdad les agradezco muchísimo, la verdad esta cifra, no pensé que le iba a alcanzar, sí, en tan poquito tiempo, no, o sea que no tenía pensado, o sea, no se me había ocurrido qué hacer, entonces yo hace unos días hice como una encuesta, bueno una encuesta no, como que un cosito para que dejaran sus preguntas. Así que aquí no han sido muchas, por ende este video va a ser un poquito corto, estoy metiendo aquí como un poquito de relleno, pero ajá. Vamos a responder las preguntas, a ver, para que me conozcan más, y las que no haya, pues aprovecho y les hago como cinco cosas sobre mí, bueno en caso, para que me conozcan, ¿vale? Yo soy Draco, el dragón que sube videos. ¡Tutututun! ¡Tututututun! ¡Tututututun! ¡Tutututun! ¡Tutututun! Primera pregunta, felicidades por lo... Muchas gracias, te felices, muchas gracias, agradezco el apoyo, pero dije preguntas, no felices, bueno agradezco, ¡gracias! segunda pregunta cuál es tu meta en la vida pues tengo dos una terminar mis estudios porque como saben ya no determinado terminar la universidad y segundo de seguir aquí con youtube llegará a hacer lo más importante para mí que es por lo que me metí en youtube que es sacarle una sonrisa a todos ustedes entonces yo creo que esa sería como mis metas en la vida una que sería terminar mi carrera universitaria y lo otro es sacar una sonrisa a la gente con lo que hago aquí hay un paréntesis para decir que se repiten algunos números porque no sé contar así que ojalá me perdonen ahora sí sigamos vale segunda porque soy el único que no aparece en el canal no perdón porque soy el único que no crece en el caso es que no veo no veo por la máscara porque soy el único que no aparece en el canal felicidad por los mil sub y que te inspiró y quién te inspiró no no y que te inspiró a ser youtuber bueno la verdad es que es un poquito como que de doble sentido porque en el sentido de quién obviamente ustedes saben quién me inspiró que es fue ala sí ok le hice una alcancía a mike ok y es donde guardan mi dinerito para hacerme rico una cosa inspiró mike la otra que te inspiró a pues que yo ya que los vídeos pues la gente se reía inclusive yo consumía y me entretenía viendo esto yo dije yo quiero hacer eso y bueno ya estoy consiguiendo que por lo menos la gente se entretenga si no es con los shorts es con los vídeos pero es eso me inspiró a ser youtube a ser youtuber que la gente se entretuviera o sea yo era como de los que estaba todo el día en el celular bueno no tanto porque casi no por lo cual casi no mantengo en el celular es más o menos ahorita que estoy con el tema de youtube o sea yo en los tiempos libres me ponía y yo me ponía a ver vídeos de mike y eso yo dije bueno yo quiero yo quiero hacer hacer eso o sea si él puede porque yo no porque yo no pues fue por eso que yo me metía esto de youtube porque la verdad es lo que me apasiona mi familia lo sabe desde muy chiquito que he tenido esa cosa de salir al mundo para que la gente vea lo que yo puedo hacer y que se ría con eso pues eso fue lo que me inspiró a hacer youtube y la otra es como animas tus vídeos y que hace y si hacemos una con la voz como al menos un vídeo es muy fácil y jugando por catcut es lo único bueno no porque es uno por clic y catcut es para editar si no me mantengo y haciendo dibujitos mis ratos libres porque no solamente me dedicas a youtube yo soy estudiante tengo vida social para que no lo crea tengo vida social y también hago manillas aquí inclusive tengo un resto de cosas de materiales que tengo que hacer que me encargaron pues animo en flip a clic en los tiempos libres por eso les hago más short que es como más fácil que hacer un vídeo la otra es me puedes apoyar por supuesto que sí te apoyo vale otra pregunta dice por qué utilizas máscara pasemos a la siguiente no mentiras esto tiene una explicación y es que tengo aquí una cica no mentiras no no es que esté ocultando nada ni nada un poquito sí y me tapó la cara porque es que como tal quiero que si va a destapar eso depende de ustedes se depende tú tú que está viendo este vídeo si quieres conocerme en realidad ayúdame a llegar eso depende de ti con tu suscripción tu like por cierto si les gusta si les gusta este tipo de vídeos si quieren que les haga más preguntas y respuestas esos que dan manos de ustedes entonces bueno suscríbete para poder ver mi cara inclusive mi reacción es porque nada mentira te la creyeron como aprendí a dibujar pues aprendiendo no mentiras no yo aprendí a dibujar eso no fue que lo aprendí eso lo heredé a mi papá porque es que el mal dibujo muy bacano entonces yo se lo heredé por eso hice este cuadro obra maestra ni picazo hace estas vainas así que bueno o sea eso aparte de que yo ya sabía dibujar de antemano pues tuve que como que aprender a dibujar en digital entonces eso fue como todo el mundo aprende practicando viendo sus garabatos y de todo y ya eso es lo eso es como aprendí a dibujar no hay más rollo vale ya ya no hay más preguntas así que les voy a hacer un 10 cosas sobre mí para que el vídeo no se haga tan corto claro que sí bueno 1 mido 156 soy enano yo sé soy enano pero a mucho orgullo 2 acabé de cumplir 14 años 3 me voy a salir funado de esto pero me gusta la pizza con piña ok y el que diga lo contrario le pego un pum 5 soy tengo dos pies izquierdos para el fútbol o sea soy malísimo 6 8 me gusta me gusta caerme no sé porque tengo una manía por andar en el piso o sea yo me puedo tropezar y al piso y ya está 15 le tengo miedo a las alturas 28 le no me gustan los en animales y los cuales no me gustan son cualquier animal que sea considerado tipo bicho cualquier bicho yo país cosa 18 soy de colombia así que bueno espero que les haya gustado gente este vídeo y si es así pues apóyanlo con un buen like que la verdad eso me ayuda muchísimo y me hace que yo quiera seguir entreteniéndolo a ustedes y la verdad muchas muchas gracias por los mil suscriptores la verdad esto es algo que no pensé que iba que iba a conseguir tan fácil así que bueno yo soy Draco reporte terminado y nos vemos en la próxima adiós y y y y y y y y